¿A esto le llaman camas separadas? ¿Si con un brinquito se pasa uno a la otra? Yo sí quería ser la amante de Gabriel. Él es un hombre completo. En todos los sentidos, no como tú. Tú solo deja tus acciones en mis manos y yo me encargo. Gracias, Rogelio. Carlos, no sabes lo que acabo de escuchar. En este próximo capítulo de tu telenovela favorita, la historia de Juana, telenovela la cual se encuentra en su etapa del gran final, miraremos un capítulo bastante interesante. Un capítulo en el cual Rogelio está dispuesto a continuar con sus planes para así poder quitar a la familia, a la empresa Rubio, para que así la empresa Astro la compre, la ayude, sin que estos piensen o sospechen de que el fundador, por así decirlo, el dueño, es el mismo Rogelio. Pero al parecer podría salir un poco mal sus planes debido a que cuando éste estaba contando los planes, llegan a escuchar y pasarán dicha información para prevenir cualquier otra cosa. Recuerda suscribirte a este canal de tu telenovela día a día.